Naturaleza Salgo de la oscuridad En búsqueda de mi paz Y fui por la naturaleza Camino por praderas Que a cada paso Aparece su resplandor Pero me sigue la oscuridad Sabiendo que la destruimos Mi alma se llena de tristeza Mi alma se llena de tristeza Mi alma se llena de tristeza Retomo el camino a mis antepasados Que lo más hermoso viene de nuestra madre tierra Naturaleza 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 Naturaleza